Y entrando como un torpedo que me está dando hasta miedo, los increíbles Europe, que vienen pisando fuerte con su excitazo, son de Zaragoza, un alegato a nuestra ciudad del Ebro. ¡Ay, maña, cuánta caña! Aquí, justico en el medio de Parna y Madrid, veo presupuestos pasar, no son pa' mí, no son pa' él, que nunca se va a reparar aquí. Soy de Zaragoza, de Zaragoza, somos cabezudos, no se sabe más. Se habla de nosotros, solo pa' alfilar, parece que no estemos, no, pa' lo demás. Se me hincha la pena y digo go, soy de Zaragoza, de Zaragoza, auténtico mayo. ¡Ay, maña, cuánta caña! ¡Suscríbete al canal!